¿Te gusta estar con ellos? 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 ¿Traes contigo una pelota? ¿Te gusta estar con ellos? 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 Gracias. ¿No se apaga? ¿Ya viste? ¿No? Yo también la apague, ¿no? ¿Cuántico quieto? ¿Cuántico quieto? ¿Qué pasa? Es que se pegó la cera y se prendió la cera. ¿Para ella? Es que tienen dedos, chiquito. Ella la hayan apagado, ¿sí? ¿Sí? Sí. Es que es una flor. Sí, sí, había. No era. No era. Ajá. Tiene que ser una flor. Tiene que ser una flor. Tiene que ser una flor. ¿Sí? ¿Tenían unos luceros? Sí. Sí, me caí muy bien. Porque me gusta estar con ustedes. Porque me gusta estar con ustedes. Sí. Sí, me gusta. Sí, me gusta estar con ustedes. ¿Qué es chiquito? Sí, aquí está. Sí, aquí está, ven. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero es que tenemos que bajar y subir por la sexta escalera. Solo porque se nos escapa. No, 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 no. No, cuando fuimos al recorrido. ¿Quién ha entrado y dejado alguna forma de responder y de aquí y dejado una pelota? ¿Esa pelota andaba en todo el futuro? ¿Esa pelota? ¿Cuánto tiempo llevas aquí ya? ¿En el libro de Pará? ¿Ah, sí? ¿No? ¿No? Pero lo vi que estaba bien interés. Es que había una compañera que estaba aquí y falleció. ¿Ah, sí? ¿A poco? ¿A poco? No, no, no. No, no, no.